¿Qué significa realmente para Vladimir Putin la orden de arresto que le han dado de parte de la Corte Penal Internacional? Bueno, señores, algunos dicen que esto, la verdad, que no aplica, que no sirve de nada. De hecho, el expresidente de Rusia, Medvedev, dijo que eso era como un papel higiénico la orden, pero les vamos a decir algo que es real. Putin no puede viajar fuera de Rusia porque va a ser detenido. No estamos hablando de un dictadorcito como Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro ni siquiera le llegaron a dar una orden de arresto. A Putin sí se lo dieron y estamos hablando de que la mayoría de los países que son del Estatuto de Roma, muchos son de allá de Europa, no tanto de acá de América, pero sí son de Europa. La Corte Penal Internacional alega que Putin es responsable de crímenes de guerra y de la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Señores, la Corte Penal Internacional está para eso. No importa si el país pertenece o no. Ellos ven algo que está sucediendo y tienen que actuar. ¿Cuáles son los países? Miren, ahora mismo él no puede... Ah, y los crímenes se cometieron a partir del 24 de febrero del año pasado, cuando Ucrania lanzó la invasión a gran escala contra el país de Europa del Este, o sea, Ucrania. El presidente de la Corte Penal Internacional, porque más adelante todo el mundo va a saber que es cierto, pero todavía nos siguen haciendo preguntas y nos dicen que esto es mentira. Aquí el presidente de la Corte Penal Internacional de la Haya, Piotr Ofmansky, lo anunció. Escuchemos. Hoy, el 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional ha presentado dos warrants de arresto en la situación de la Ucrania. Para Vladimir Putin, presidente de la Federación de la Federación de la Federación de la Ucrania, y para María Alvova Belova, comisionera de la presidencia de la Corte Penal, para las cifras de guerra de la deportación de niños de los territorios de los territorios de los ocupados de la Federación de la Ucrania. Bueno, lo anunciado ahora es un desarrollo de la historia de la Federación de la Ucrania. Un desarrollo extraordinario de lo que está sucediendo con la invasión rusa de Ucrania. Están siendo documentados los supuestos crímenes de guerra. ¿Y cuál es el problema? Que Vladimir Putin, ahora mismo, por más que digan que eso es un papel higiénico, Putin no puede viajar a Letonia, no puede viajar, no podría ir a Brasil. En teoría, en teoría no podría ir a Colombia, no podría ir a Venezuela, no podría ir a Argentina, ¿verdad? Pero lo más importante aquí es que hay una serie de países que sí lo van a estar vigilando. Recordemos que Estados Unidos quería atrapar a Nicolás Maduro. Todavía eso está andando, pero se han centrado en algo que es un poco más importante. Estamos hablando de una cantidad inmensa de niños que han sido enviados como un crimen, un acto de crimen, ¿verdad? Que fueron tomados de Ucrania y fueron enviados a Rusia y también otro pocotón de cargos. Algunos similares a los de Nicolás Maduro, pero esto ha sido más rápido porque hay más influencia. ¿Qué sucede? ¿Qué creen ustedes que van a ser países como Polonia? ¿Qué creen ustedes que van a ser los países bajos? O los países como Alemania, incluso Finlandia, España. ¿Saben qué van a ser todos estos países? Gran Bretaña, Reino Unido, ¿verdad? Ellos van a estar súper buscando lo mínimo. Y a través de los aviones de la OTAN que ven cualquier movilización, ¿verdad? Los AWAC-50 se van a dar cuenta si Vladimir Putin sale o no. ¿Va Vladimir Putin salir? Puede que se quede en su país simplemente y no salga porque hasta Australia lo puede detener. A donde él vaya. Él tiene un pequeño riesgo por más que quieran decir que esto es como si fuera papel higiénico. Él, donde se quede un poquito sin gasolina o requiera tener que bajar en algún país y se vea forzado. Estamos hablando de que hay más de 123 países que están con esto, ¿verdad? Así que la gente dice, sí, la Corte Penal no tiene poderes para detener a los sospechosos. Pero claro, sí puede ejercer la jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la Corte. Así que ahora mismo estamos hablando de que son 123 países y ahora mismo Rusia, junto con varios otros estados, al pesar de que no reconocen la jurisdicción de ese tribunal, los otros estados sí. O sea, no pueden ir a buscarlo a Rusia. Básicamente eso es lo que podría decir Dmitry Peskov o Lavrov o el mismo Vladimir Putin. Pero adivinen que también el hecho de que él ya sea una persona prófuga o buscada por una orden de arresto de la Corte Penal Internacional hace que muchos países se alejen. Y adivinen qué país se ha tenido que alejar un poquito de Venezuela y de Nicolás Maduro? China. China podría ahora empezar a alejarse un poco. ¿Por qué? China quiere siempre estar más o menos con su nombre más o menos bien. Él hace algo con la mano derecha, que no se da cuenta de lo que hace con la mano izquierda. Pero estas decisiones en Rusia podría ser nula. A menos, señores, de que también en las mismas tropas o alguien quiera detener a Vladimir Putin. Ya algunos lo están hablando sobre la cantidad de una recompensa que podrían juntar entre estos países de la Unión Europea, a estos países europeos que sí están con esto, ¿verdad? Estamos hablando de 123 países que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 33 son estados africanos, 19 de Asia, 18 son de Europa y, por supuesto, 25 de Europa Occidental. Estos países podrían, entre todos, no sé quizás decir, aquí hay 100 millones de dólares para el que se atreva a hacerlo. Si Wagner está ofreciendo 500 para que pudieran meter preso a un ministro de defensa de otro país, imagínense, bueno, 100 millones no sería tampoco mucho para los Wagner hacerlo. Pero, señores, así se empieza. Así es parte de la presión. Así que esto lo vamos a ver un poco más adelante, probablemente una recompensa. También Putin iba a ir en septiembre a la reunión de G20. Créanme, señores, que lo van a negar. Así va a demostrar Vladimir Putin su miedo. Ellos dicen que es papel higiénico. Bueno, si es papel higiénico, entonces vamos a ver si él va a querer ir en septiembre a la cumbre del G20 en Delhi, en la decimoactava reunión. Sería programada ahora para Pragati Maidán en el 2023. Y esto ya inició, pero hay varias cumbres. Habían dicho que el gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró que el presidente Vladimir Putin podría participar en la próxima cumbre del Grupo de los 20, que sería el 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi, capital de la India. Señores, si Vladimir Putin no tiene miedo realmente y dicen que esto es como papel higiénico, como ha dicho Mededef, que es el más bocón de todos ellos. Entonces vamos a ver cómo van a tener que cancelar eso. La participación en el G20 lo van a cancelar. Pueden apostarlo ahora mismo los prorrusos y todos. Porque aquí no estamos hablando de Nicolás Maduro que se fue a México cuando había una orden de detención por parte de Estados Unidos. Esto es una orden de detención de la Corte Penal Internacional y todos los países por ley, según el artículo 52, todos los países por ley donde vean la oportunidad de detener a Putin y no solamente que tengan la oportunidad, sino que hagan esfuerzos. ¿Verdad? Podemos decir que está muy claro que estos países van a hacer los esfuerzos, sobre todo Polonia va a estar mirando y va a estar observando cada vez más si Putin sale o no. Así que la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin por acusaciones de crímenes de guerra. No es el mismo, solamente el mismo, no. También a otras personas se lo están haciendo también y podrían ir extendiéndoselo a más personas. Por ahora es a Vladimir Putin y también a una señora que también estaría realizando lo mismo. ¿Se atreverían entonces ahora a poner esta recompensa? ¿Se atreverá Vladimir Putin a viajar a la India o veremos a un Vladimir Putin muy temeroso, muy cobarde, que lo veremos ahora, que no se va a atrever ni siquiera a viajar, si acaso, a Bielorrusia nada más y a otro país que esté muy cerquita así? ¿Por qué? Porque hasta China, que está visitándolo ahora, China le va a decir ahora con tu problema que tienes de la Corte Penal Internacional, que te van a meter preso o que tienes una orden de detención, ya eres un criminal internacional para la mayoría de los países. 123 países, por lo menos, Vladimir Putin es un criminal ahora mismo que está prófugo, se podría decir, y esas son las palabras que pesan. Nosotros no es que no tengamos fe en la Corte Penal Internacional, vimos cómo se ha demorado demasiado en Venezuela con Nicolás Maduro, pero señores, la prioridad va a ser esta, y esto acaba de empezar en febrero, y en un año ya tenemos una orden de arresto contra Vladimir Putin. No digamos lo que va a ser la Corte Penal Internacional, vamos a ver qué van a hacer los países que están en contra de Rusia, en contra de la libertad de Ucrania, y que están muy cerca allí, y qué van a hacer aquellos países que se quieren alejar de esas cosas como una China. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.